hola aries una vez más en este canal en esta ocasión vamos a analizar tus energías generales y del amor de esta última semana del mes de febrero que viene a ser del 22 al 29 signo de aries son ascendente y venus mil gracias de verdad es un placer estar aquí de nuevo contigo analizando estas energías contigo y mil gracias a la gente que le da like a la gente que me escribe ahí abajo si es la primera vez que nos visitas yo te invito a suscribirte y mil gracias signo de aries si ves que esta lectura no encaja mucho contigo yo te invito a que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus ya que a veces encajan mucho mejor y abajo en la caja de descripciones ya te dejo una web por la que se averigua rápido y gratis vamos a ver ahora aries solo un ascendente y venus del 22 al 29 de febrero mira que rapidito ha caído aislamiento aries veamos yo ya vengo diciendo desde las últimas lecturas que he hecho del 15 al 21 que estamos en unas energías súper intensas unas energías que nos invitan a indagar un poquito en las emociones de cada uno en que queremos hacer muchos cambios estamos ante la puerta ante una puerta de mucho cambio de muchísimo cambio por lo tanto si uno de aries no es raro que ahora mismo uno empieza a sentir como las energías esas cosas voy a bajar esto en esas emociones a lo mejor que te creías que ya había sanado o sencillamente que tú empieces a sentir que tus energías tus emociones se hacen intensas porque realmente lo que te están invitando a hacer es a sanar curación lo que es la sanación o sea que las ganas de querer aislado en uno mismo en sí mismo con sus energías y meditar reflexionar vamos a decir eso ya lo explicado antes pero que no es lo mismo el querer estar aislado por el bajón emocional lo que es la depresión o algo así que estar aislado para reflexionar no es lo mismo cuando uno escoge estar aislados porque quiere arrojar luz encima de eso que le está complicando la vida un poco que no deja que avance que está bloqueando sus energías ok pero algunos de vosotros vais a estar con estas energías como en plan estáis aislados en un recuerdo un segundito disculpad la pausa digo que algunos de vosotros sí que os veo con unas energías un poquito bajas que estáis aislados en un recuerdo no muy bonito estáis aislados en una manera de ver las cosas y este tema como algo negativo así que vamos a intentar aprovechar las energías de mercurio las energías de piscis de aries que todo lo que estamos viviendo ahora de neptuno vamos a intentar enfocar arrojar luz a eso que realmente nos está doliendo que nos tiene aislados de bajón emocional y vamos a intentar sacarlo a la luz con el objetivo de cuando tú ya analizas algo se te hace fácil el problema está en cuando uno desconoce el porque yo me siento así una vez que averiguas se te hace como plan bueno ahora ya empiezo por aquí por aquí y aquí vamos a aprovechar estas energías en la comunidad del canal ya dejé de nuevo el vídeo de cómo cortar lazos energéticos porque hay que dejar ir así que vamos a ver aries solo un ascendente y venus que te quieren decir que quieren que sepas acerca de esta semana que te ha quedado la carta del colgado sino de aries en el corte por lo tanto algunos de vosotros estáis con esta energía y algunos es lo que venís haciendo hasta ahora o sea que ya habéis hecho la tarea pero esto es una etapa de la vida en la que te tocaba a lo mejor aislarte o dejar algún asunto aparcado porque necesitas ver ese asunto esa cosa con claridad esta carta habla de iluminación de claridad mental cuando viene esta etapa después de una confusión obvio pero es que aries y esto me está esto ya me está recordando las últimas así un poquito así recuerdo vago pero bueno como que quieres romper con cadenas vienes con esta energía del rebelde que vas a romper pero en el vamos a decirlo con energía buena no en plan rebelde el revolucionario vienes rompiendo cadenas al mejor las cadenas estas que tenías en tu mente como que una mujer es así un chico de sasa como al mejor por algunas ya creencias religiosas lo que es algo como que viene que vienes liberándote signo de aries vamos a ver aries esta semana el 8 de oros mira aries esta semana yo veo que esta semana es una semana de aprender mucho esta semana aries yo no sé que estás haciendo con tu vida pero eso que estás haciendo lo quieres hacer perfectamente bien estás cuidando detalles estás cuidando cualquier tipo de cosa porque quieres hacer esto bien súper bien por ti yo creo que yo creo que es un poquito en general tu vida ya que hemos dicho que muchos de aries están iniciando una etapa nueva que vienen dejando dejando muchísimas cosas aparte y ahora como en plan ok he llegado ahora como yo hago esto y lo otro y lo otro quieres hacer las cosas bien por ti sin buscar ningún reconocimiento que a lo mejor después si llega reconocimiento oye pues ole pero que no es lo que tú a que no es lo que buscas tú buscas poder un poder en tu vida a partir de tu esfuerzo eso es vida social de ahí viene mira aries en tu vida social ya sea un hermano un amigo un colega lo que sea te veo esta semana como queriendo bloquear tus emociones hacia alguien alguien que te ha hecho algo que te ha dicho algo más bien te comunico algo te dolió está ahí en tu cabeza a lo mejor ha hecho algo no lo sé está ahí en tu mente algo que realmente te duele a lo mejor lloraste por este algo que te han hecho pero te veo esta semana como que quieres bloquear tus emociones porque no quieres sentirlo porque tú sabes que ahora mismo no puedes quedarte tú con esta energía de aislamiento que estás algunos estáis a ratos que se te viene a la mente ya el humor se te empieza ya se te empieza a cambiar y tal pero esta semana como que quieres hacer las cosas con mucha lógica si este alguien me ha hecho esto y lo otro es que ya no me va bien que yo tenga esta gente a mi alrededor quieres empezar una etapa nueva buena con muy buena energía una energía limpia aquí también que te veo esta semana que te vas a dedicar mucho a tu empleo lo que estás haciendo porque como quieres fijarte en eso que quieres alejarte un poquito de estas energías un poco tóxicas los estudios o el empleo aries aquí hay muchas cosas que tú quieres conseguir en tu vida sabes que eso que tú estás haciendo te está costando mucho 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 porque hay gente a tu alrededor como que quiere quitarte lo que quiere quitarte lo que quiere quitarte lo que es tuyo sencillamente no se alegran mucho no se alegran entonces aries esta semana muchos de vosotros os vais a estar haciendo como ilusiones o algo así os estáis que queréis muchas cosas en esta vida obvio queréis muchas cosas cosas que os llenan emocionalmente hablando estás llenando a lo mejor huecos o vacíos emocionales con cosas por ejemplo en plan como ahora es un ejemplo no me ha ido bien en el amor pues yo me voy a dedicar a mi vida yo voy a trabajar duro cosa que no sé que va a ser que no va a ser súper fácil pero yo quiero conseguir una casa quiero comprar un coche quiero irme de vacaciones quiero renovar el armario quiero hacer tantas cosas mi cama mi sofá quiero renovar tantas cosas a eso me refiero está yendo bien sencillamente que va a ser un poquito difícil si quieres que esto sea más llevadero sencillamente espera que tus emociones se empiezan a relajar porque ahora mismo un pase difícil porque las emociones es algo importante es las emociones es lo que hace que venga a ti lo que tú quieres pero ahora mismo tú tienes las emociones aquí y ahí y ahí y el universo como en plan aclárate por dónde quieres empezar y más aries la energía de aries es la iniciativa y todo eso pero eso ya ya lo expliqué antes que cuando aries tiene esta fuerza empieza tantas cosas con esta energía y después muchas cosas se quedan a medias no es que yo estoy diciendo que tú eres el único que deja las cosas a medias pero tú eres la fuerza la vitalidad la iniciativa la guerra o sea que la inflexividad yo quiero conseguir eso y voy a ir a por ello vamos a ver ahora aries en el amor disculpad aries en el amor así en general que ahora ya vamos a clarificar esto por sección mirarias hay tantas cosas que estás reprimiendo de tantas cosas que no estás diciendo ya sea por la sociedad ya sea porque no quieres tú decirlas y eso realmente como aries tú te sientes bien en muchas cosas tú sabes que tienes muchas cosas que decir tú tienes tú sabes que hay muchas cosas que hay que sacar hacia adelante pero te estás estás muy enfocado en ti estás muy enfocado en tus energías en hacer que te sientas bien pero aries sí que yo veo que muchos de vosotros sí que está diciendo por el buen camino hacia la sanación pero también hay una cosa básica que nuestra sanación es el hablar y lo repito y lo he dicho en muchos vídeos el punto no está en que te escuchen y en que te aconsejen hay que pena y es verdad y cómo has aguantado tanto no el punto está en que en que los saques de ti eso es negativo y si te quedas con energía negativa luego empiezan a salir cosas raras luego esto te afecta se inculca en ti y afecta cualquier relación venidera veo que sí que este recuerdo tú a lo mejor si uno de aries o si tú lidia lidia vas con alguien del elemento agua o aire fue quien cortó la comunicación porque realmente como y eso te dolió ha sido vamos a decir con un abandono o algo así entonces eso es lo que te duele tú estás muy enfocado en ti porque todavía tus emociones están un poquito así y también te está costando esto esto te está costando mejorar te está costando pero lo estás consiguiendo ya que vienes rompiendo con muchas cosas lo estás consiguiendo pero está ahí este dolor todavía ese dolor déjame decirte que está en tu cabeza es tu ego que está buscando explicaciones que está buscando el por qué y no sé qué y no sé cuántos ok por lo tanto aprovecha las energías estas energías que hemos hablado antes vamos a ver ahora aries en pareja más bien la pareja de aries del 22 al 29 de febrero 2020 pareja de aries de 22 ha quedado un libra un cáncer por si te dice algo y si no déjalo aparte veamos aries tú aquí vienes ya tomando decisiones a base de uno y uno dos ok uno y uno dos buscando tu bienestar buscando un equilibrio en tu vida quizás signo de aries algunos de vosotros estáis en una relación cárnica quizás tampoco te voy a confirmar a decir esto es una relación cárnica porque aquí aquí no hay suficientes cosas en fin aries yo veo que tú a lo mejor esta relación es reciente estás iniciando una relación sin haber sanado del todo no estoy diciendo que estés haciendo ni bien ni mal a mí no me toca decirlo esto pero lo que te veo es que inicias esta semana una relación con alguien que todavía tú no ves a lo mejor que es perfecto en todos los aspectos o si eres chico chica da igual hablo en plan chico y así no estoy repitiendo cosas tú de algún modo ves que vale que está bien que yo me siento bien con este alguien me hace sentir muy bien me corteja me habla bonito veo que hay emociones hacia mí todo este tipo de cosas quiero iniciar esta relación poco a poco pero que también quiero un equilibrio quiero estar justamente en este punto en el que yo me siento bien pero en tu subconsciente o en algún rato se te viene la idea en plan es que esto no va a durar es que esto no va a durar porque de algún modo y algo muy así similar le quedó a leo tú quieres más pero sencillamente es como un plan así está bien porque tampoco estoy buscando y ahora comprometerme y hacer tantas cosas así está bien porque tú estás súper decidido no tienes intención ninguna de renunciar a este equilibrio emocional en el que estás ahora mismo que te costó mucho así que espero que todavía hay un recuerdo negativo puede que sea de este mismo alguien o de una relación anterior de la que tú vienes ok vamos a ver ahora si no es que te veo súper es lo que he dicho antes aries eres también una de las cosas que te definen a ti es inflexibilidad vamos a por todas y si hay que montar aquí una guerra pues yo voy a luchar porque vas a luchar por tu felicidad aries en pareja el 22 llamando a tu alma gemela tus rezos afirmaciones y visualizaciones ayudan a que estéis juntos o sea que de algún modo signo de aries tú estás vibrando ahora mismo muy alto y como ya hemos dicho antes te costó horrores conseguir llegar a esto conseguir vibrar así tan alto y de algún modo es lo que he dicho antes tú sientes que esté alguien perfecto 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 tampoco es porque pues porque te da la sensación de que Dios universo ha hecho a alguien perfecto para ti que estás alineando con tu alma gemela así que bueno aries ya me dirás si te ha aplicado la lectura o no y ahora vamos al aries soltero vamos a ver aries soltero solo en ascendente y venus del 2 al 29 de febrero 2020 repitiendo cartas como de costumbre aries veamos 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 soltero tampoco tampoco es que te veo y es que repetimos aries no sé de qué situación amorosa vienes realmente pero tú sientes que que vale que sí que viene gente a tu vida están llegando ofertas aunque sea una cada cuatro meses pero sí que llegan y tal y tú te vas a ver aries tú ves que vale que sí que me encantas pero hay un hueco en ti no acabo de reflejarme bien del todo contigo ok veo que hay alguien en tu vida que te ha hecho mucho daño signo de aries hasta hace no mucho este alguien ha hecho esto este daño en nombre del amor de la profundidad de este amor lo que es la sinceridad y todo este tipo de cosas te veo esta semana aries como que vas a actuar de una manera súper pum vas a bloquear a este alguien vas a decir chico chica hasta aquí llegamos ya se acabó cosa porque tú lo que quieres aquí es buscar una felicidad ok este alguien realmente se encuentra bien en esta situación se encuentra bien y tú lo que estás buscando es estar bien contigo mismo empezar a alinearte con cosas como que el universo te está hablando y te está diciendo hay algo mejor para ti sabes que todavía es que el 100 es que aquello de decir estoy seguro de que está llegando a alguien mejor en mi vida no pero sí que lo sientes así como que el cielo se está alineando para darte lo que quieres vas a estar de bajón emocional aries esta semana y también este alguien a quien tú vas a bloquear porque te cuesta te cuesta olvidar para seguir en este conocer porque me has aparecido en este grupo y energéticamente sí que estás con alguien vas a dejar muchas muchas muchísimas cosas atrás vas a decir las cosas como son vas a decir las cosas como 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 te parecen uno y uno dos muchos bloqueos en esta relación quizás o sencillamente tú vas a bloquear este alguien es lo que veo yo probable vas a bloquear esto hay algo que nos está dando hay algo que no que no que no acaba de no 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 sé tú sabrás aries pero Dios sabe que has intentado dejar una situación atrás un recuerdo una herida psíquica y se te está haciendo aún que se te resiste lo has intentado pero se te está resistiendo por lo tanto esta semana vas a decir ya lo que el viento se llevó y vamos a seguir hacia hacia adelante cada uno por su lado cuidado que yo no veo aquí ni carta de rupturas ni cierre de ciclo ni corte ni nada lo que sí veo es que vas a bloquear las energías desde alguien de tu vida es como un plan no 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 quiero yo no quiero yo esto porque te está ves que te está perjudicando no quieres esto amor hay pero no sé que hay a lo mejor algo tuyo a lo mejor que tú has vivido a alguien a lo mejor este alguien está actuando de una manera que te está haciendo pagar los platos sucios de alguien más hay aries aries vamos a ver aries solteros son ascendente y denos aries solteros del 22 al 29 de febrero 2020 aries pues lo mismo te está diciendo que hay que prestar atención a esas señales rojas que te están alertando no sea que el universo o sea que no sé no se nos hablan todo el rato lo que pasa es que es lo que he dicho que vamos a aprovechar estas energías para reflexionar un poco ahí vas a escuchar vas a en vas a ver muchas cosas a lo mejor cosas que has visto en esta situación que antes no 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 tuviste en cuenta pues esta semana atento porque van a aparecer cosas que te van a decir por aquí no si no por aquí que bueno aries ya me dirás si te ha aplicado no y ahora vamos con el sex de aries me ha dejado esta lectura un poquito así en este año a ver tú me apareces aquí en esta lectura del ex y obvio obvio que no hay una ruptura hasta estas esta semana y todo te ha quedado arcano mayor aries tú tú te sientes que este alguien ya no ya no es tu pareja sientes como que ya está que se dejó pero que no ha llegado a romperse la pareja o sea como que no llega a la ruptura hasta esta semana si no de aries te ha quedado un acuario y uno escorpio aquí por si te dice algo y si no déjalo aparte y un cáncer un piscis ya lo he dicho no no lo he dicho bueno pues eso quizás este alguien aries fíjate no estáis en las mismas energías para nada porque alguien me aparece como el paje y tú me apareces aquí como el caballero o sea tú estás más que digamos tú tienes claro lo que es el amor es de alguien de una manera no quiero yo hablar así negativo de nadie pero aquí hay alguien que todavía no sabe lo que es el significado del amor verdadero alguien que aquí que se está dejando llevar por su intuición por su que es un amor bonito pero cuando ya no estáis en la misma vibración hay un desajuste cosa que puede llevar a que se digan a que se hagan cosas que pueden dañar a alguno de los dos que yo veo que es esto lo que ha ocurrido tú estás realmente realmente esta semana a lo mejor ya vienes así queriendo aclarar tus emociones queriendo aclarar y no está siendo nada fácil hay muchas cosas que tú vas a ir vas a decir es que yo no voy a hablar es que para qué no voy a decir nada hay mucha energía de secreto no sé si esto era una relación oculta o lo que sea aries de algún modo yo creo que es tu energía la que está un poquito ya más evolucionado evolucionada porque veo que eres tú el que estás aquí lidiando con dilemas que tu intuición ya está hablando que te está diciendo no esto hay que hacer esto con lógica porque tú aquí sé que tienes mucha intuición es de alguien igual pero ahora como que hay que decir ya con lógica tú estás buscando tú realmente aquí tú te a pesar de que tú vas a romper no creo que tú vas a romper aries pero es que tú te vas a sentir bien que te vas a liberar porque al menos lo que es la conciencia esta semana la tienes tranquila porque tú ya sabes que aquí dijiste la verdad has hecho lo que era lo que te salía y todo es que no sé esta semana ruptura cosas que no vas a decir porque como que para qué porque uno de los dos creo que eres tú no sé y no estoy diciendo esto porque es tu lectura pero yo creo que el grupo de este grupo de aries es el espiritual está como digamos con la conciencia elevada y tranquila en paz porque esto es la verdad vale porque es que tampoco es que si hablas yo que y si hablo que es que no me va a llevar a ningún lado no me va a llevar a ningún es que no el hablar no me va a ayudar a aclarar estas emociones que yo tengo a lo mejor en esto vamos a ver aries y su ex del 22 al 29 de febrero pues fíjate te ha quedado la carta de reconciliación fíjate es lo que digo estos que son ángeles del amor yo no los veo como ángeles de amor en pareja el amor en sus infinitas formas y maneras yo creo aries que esta situación a lo mejor tú ya la has vivido antes y lo que están haciendo ahora mismo es que están volviendo atraer algo a tu vida o algo una actitud o lo que sea porque realmente lo que buscan es que te reconcilies contigo mismo contigo misma a lo mejor existe alguien que es un ex que va y vuelve a lo mejor es una actitud que tú estás haciendo repitiendo y aquí te está diciendo expresa tu amor signo de aries como ya he dicho muchos de vosotros vais a estar rígidos por la ley del silencio no voy a hablar como que para qué así que te está diciendo te está invitando a que hables signo de aries es lo que he dicho ya la lectura de los solteros a lo mejor no lo sé no me acuerdo pero que yo ya esto ya lo he dicho antes sácalo que al fin y al cabo es algo negativo que se te queda en el cuerpo y después vienen molestias físicas y cosas de estas que no vale la pena tú eres el que se queda con eso así que aries si crees si ves que esta lectura te gustó te invito a que le des a like si es la primera vez que nos visitas te invito a suscribirte aries solo un ascendente y venus mil gracias y hasta la siguiente lectura chao